Son las 6 de la mañana y 19 minutos, entrando ya en el desarrollo de las principales noticias, pues el día anterior fue liberado el soldado Ariel Osvaldo Ríos Vinasco, quien había sido secuestrado el pasado 20 de agosto en Caranal, en el municipio de Fortule, en el departamento de Arauca por la guerrilla del ELN. El encargado de hacer la entrega de este militar fue alias Ricardo, un comandante del ELN, quien hizo la entrega a una comisión humanitaria integrada por la Iglesia Católica y también la Defensoría del Pueblo. Y esto fue el comunicado que este comandante dio a conocer el día anterior sobre por qué fue secuestrado este soldado que se encontraba en el municipio de Fortule. Dice que estaba violando el cese al fuego, que porque estaba haciendo inteligencia, pero a la hora de la verdad es totalmente falso porque la familia lo que ha dicho es que él se encontraba de permiso, los días que le dan a los soldados libres para que vayan y visiten a su familia y que se encontraba en su vivienda cuando fue abordado por varios hombres armados. Este es el comunicado que lee alias Ricardo, comandante de la guerrilla del ELN. Muy buenas tardes, mi nombre es Ricardo, un fraterno y ordinario saludo para todas y todos. Comunicado público, del Frente de Guerra Oriental, comandante en jefe Manuel Vázquez Castaño, del Ejército de Liberación Nacional ELN. Saludo al pueblo del oriente colombiano, al país y a la vez informa. Primero, el día 20 de agosto de 2023, a captura en fragancia al soldado Ariel Osvaldo Ríos Minasco, identificado con cédula 1-115-720-406, orgánico del batallón de alta montaña número 10 del municipio de Uga, departamento del Valle de Cauca. Primero, haciendo inteligencia a nuestra fuerza en la vereda Caranal, municipio de Fortúl, departamento de Araújo, violando los acuerdos de cese al fuego bilateral, nacional y temporal. Segundo, en un gesto de voluntad de paz, hacemos entrega a los organismos humanitarios, cumpliendo con los protocolos del derecho internacional humanitario. y siendo consecuente con el cese pactado. Colombia, por los trabajadores, ni un paso atrás, liberación o muerte. Ni rendición ni entrega, siempre junto al pueblo. Mando político, militar y estratégico del Frente de Guerra Oriental, comandante en jefe, Manuel Vázquez Castaño. Montañas, selvas, sabanas y ciudades del oriente colombiano. Agosto 28, 2023. Bueno, ahí estaba alias Ricardo, comandante del ELN, quien leyó un comunicado a la entrega del soldado que había sido secuestrado el pasado 20 de agosto en el Caranal, en el área rural del municipio de Fortul. Gracias.